No hay duda de que el mundo en el que vivimos no podría entenderse sin las matemáticas. Gracias a ellas, podemos conocer mejor el planeta en el que vivimos, relacionarnos a través del comercio e incluso predecir acontecimientos que podrán suceder en un futuro. La aparición de los números El estudio de las matemáticas ha avanzado mucho desde la antigüedad, y hoy en día existen fórmulas y conceptos mucho más complejos. Pero existe un elemento fundamental en todas las épocas, los números. La numeración apareció en lugares distintos del planeta, desarrollada por civilizaciones que no tenían ningún tipo de contacto, durante más o menos el mismo periodo de tiempo. Los símbolos que se inventaron entonces no se parecen a los que usamos ahora. Por ejemplo, en la antigua cultura egipcia usaban un sistema numérico en el que el número 1 era un palo, el 10 era una especie de U invertida, y el 100 se dibujaba con una espiral. Los habitantes de la antigua Babilonia utilizaban un sistema similar, pero con una iconografía distinta. Precisamente, allí se encontraron los documentos matemáticos más antiguos que existen, las tablillas de Susa y Uruk, en el actual Irak. Los expertos calculan que fueron creadas alrededor del 2200 a.C., hace casi 5.000 años. El nacimiento de una ciencia. Con el paso del tiempo, los sistemas matemáticos se volvieron más complejos. Los griegos antiguos fueron los primeros en utilizar letras como símbolos y relacionarlas con números. La letra alfa era un 1, la beta era un 2, y así sucesivamente. Los romanos fueron un paso más allá y utilizaron los números para tener un control del tiempo. Tanto es así que aún usamos su numeración para describir ciertas fechas, como los siglos. Los científicos antiguos comprendieron que los números resultaban muy útiles para describir el mundo que les rodeaba, y empezaron a desarrollar teoremas, fórmulas matemáticas para calcular el tamaño de los edificios o la distancia que había entre dos barcos. La introducción del álgebra significó un salto definitivo al combinar los números con letras y variables para realizar cálculos abstractos. El álgebra fue uno de los legados de la cultura musulmana, de la que también hemos heredado los números actuales. El papel de las matemáticas hoy Desde los primeros teoremas hasta la actualidad, las matemáticas han sido una de las principales aliadas del progreso humano, dando paso a grandes logros como el desarrollo de la arquitectura, la química o la física. Los principales avances en el campo de la tecnología o la salud tampoco se habrían producido sin las leyes matemáticas más elementales. En plena era digital, a veces olvidamos que Internet empezó con un puñado de 1 y 0, combinados con un ordenador. Hoy en día, las matemáticas son un método lógico que nos permite avanzar en cualquier ámbito de la sociedad y resolver interrogantes a las que aún no hemos sido capaces de encontrar una explicación. Como decía Galileo, el mundo está hecho de lenguaje matemático. No se ve a simple vista, pero si prestáis atención, os acabaréis dando cuenta de ello. Ya, listo, señores. Se escuchó bien, ¿no, niños? Niños, ¿escucharon bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Se escuchó bien, profe. Ya, muy bien. Sí. Se escuchó bien, profe. Ya, muy bien. La humanidad se ha esforzado por entender la esencia del tiempo, el ambiente del mundo a la verdad. Hemos intentado descubrir las normas y las notas que determinan las cualidades de los objetivos que nos rodean y de las completas relaciones que tienen con nosotros. Ya. Listo, ahora sí vamos a ver ya lo que nos corresponde hoy día, ¿eh? Niños, hoy día nos toca el tema número cuatro, ¿eh? Ahí está. Entonces, hoy día nos toca ver... Ven, ¿pueden ver mi pantalla? Todavía, profe. Todavía no, profesor. Todavía no, profesor. Ya. Ya, ahora sí, ¿no? No, profesor. Sí, ya tienen que ver ya. Profesor, es la página 59. Sí. Debe ser la página... Hoy día, hoy día nos toca el tema de operaciones combinadas, ¿no? A ver, esto y acá nos toca, ¿eh? Nos toca el número, el tema número cuatro, niños, ¿eh? A ver, por favor. Hola, todos tienen su libro a la mano, ¿no? ¿Niños? Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, nos toca álgebra, ¿está bien? Sí, profesor. Ya, a ver, tema número cuatro, por favor. A ver, fíjense ahí, ubíquense ahí. Ya está, profesor. Ya, ¿qué dicen el tema número cuatro, niños? No, número uno ya está, profesor. Ahí, a número. Ahí está. Ah, sustracción en los números enteros, ¿no? Ya, se nos toca eso hoy día. Sustracción en los números enteros. Ya, manitito. Sí. Sí, sí, sí. Yo tenía una rara con su color hora. Sí. El tema de hoy es sustracción en los números enteros. A ver, ¿nosotros conocemos a los números enteros, niños? Niños. ¿Quiénes son los números enteros, señor? ¿Se acuerdan o no? Los números enteros son todos los números. Son todos los números, ¿no? El cero, a ver, vamos a escribir. El cero hasta el infinito. Ahí está. Espera un momentito, profe. Todos estos números enteros, ¿ya? Se representan con una letra Z, ¿ya? Eso que vienen a ser para nosotros los números enteros. Ahora, dentro de los números enteros, ya saben, ¿no? Tenemos los números, el cero, los enteros positivos, que serían el uno, el dos, el tres, el cuatro, y así sucesivamente hasta el más grande, que es el número, los números grandes, inmensos, ¿no? El infinito, ¿ya? Por aquí tenemos a los números negativos, el menos uno, el menos dos, el menos tres, y así sucesivamente hasta un número muy grande también llamado el menos infinito, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Entonces, todo este conjunto de números, ¿ya? Tienen a ser los números enteros, ¿ya? ¿Qué se representan con una letra Z? Listo. Ahora, hoy día vamos a trabajar con la sustracción de los números enteros, o sea, la resta de números enteros, ¿ya? En una sustracción participan, hay varios integrantes, ¿no? ¿Quiénes son? El minuendo, el sustraendo, y el resultado sería la diferencia. El minuendo se representa con una letra M, el sustraendo con una letra S. El minuendo siempre es mayor o más grande que el sustraendo, ¿ya? Entonces, será minuendo menos sustraendo igual a la diferencia. No te olvides, ¿ya? Eso es acá. En la sustracción se cumple que minuendo menos sustraendo, eso es igual a qué? A la diferencia, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer operaciones de sustracción, ¿ya? Con los números enteros. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a ver a continuación, ¿ya? De frente ya con los problemitas. Por ejemplo, ¿no? Aquí, algo importante, ¿ya? A ver, solucionando ya el problema número uno. El problema número uno. Aquí está solucionado, ¿no? Bien, estaba así el problema. Es más doce. Ojo, tiene signo, ¿no? Adelante, se coloca su signo. Cuando es positivo, ya no hay necesidad de colocarle, ¿ya? Ojo, presten atención, niños, acá. Ahí está. El problema es así, ¿ya? El problema es así. A ver. Lo primero que se tendría que hacer aquí es desaparecer los paréntesis, ¿ya? Cuando el número es positivo, el paréntesis puede desaparecer y no hay problema. Entonces, acá solamente te va a quedar doce. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes así, no? Un menos dentro del paréntesis, otro con el mismo signo. Este menos va a pasar a afectar aquí, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a desaparecer el paréntesis? Pero esos dos números están multiplicándose, ¿ya? Menos por menos será más. Pero necesariamente tengo que hacer eso, profe. Entonces sería más nueve. Ah, ya. Entonces acá te va a quedar más nueve. ¿Ya? Entonces, si no lo saben, de repente hay que recordar aquí, ¿ya? O vamos a aprender. Saldría veintiuno. Ahí está. Ley de los signos, ¿ya? Ley de los signos. Los niños ya lo tienen que saber también. Cuando tú multiplicas un signo positivo por otro positivo, te va a dar positivo. De positivo. De positivo. Un negativo. Un negativo por un positivo también te va a dar negativo. Y un negativo multiplicado por otro negativo te va a dar más. Negativo. ¿Ya? Ah. ¿Ya? Menos por menos, más. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. A ver, repitan niños. Más por más, ¿qué te da? Más por más, menos. No, 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 no. A ver, de nuevo. De nuevo, repitan. Más. Más por más es más, menos por más es. Porque los signos diferentes salen menos y los signos iguales salen más. Ahí está. Signos iguales, al multiplicar dos signos iguales que sale positivo. Más. Menos por más, menos signos diferentes que salen negativos. Más. Al multiplicar. Más. Ya está. Entonces, ya con eso podemos resolver este ejercicio. Por eso, ¿no? Te quedaba acá. Más por más, más, doce. Menos por menos, más. Doce más nueve, ¿cuánto sería? Veintiuno. Veintiuno. Está buena palabra. ¿Ah? Profesor, ¿podré explicar de nuevo? No he entendido. Ahí está, niña. Listo. Ya. A ver. Aquí hay un paréntesis, ¿no? Dentro del paréntesis hay un número positivo. Aquí afuera también hay un signo que no se ve, ¿no? Pero como no se ve, se sobreentiende que es positivo. Pero esos signos están multiplicándose. Más por más, ¿cuánto te va a dar? ¿Qué signo te da? Más. Ahí está, más doce. Aquí. Menos por menos. Menos. Más. Más. No, menos por menos. Más. No, profesor, ahí es menos. Porque son dos signos iguales. Niña. Menos por menos. Más. No. Eso es en la suma, ¿no? Cuando tú sumas signos iguales, se coloca su mismo signo. Esta es una multiplicación, ¿ya? ¿Está bien? No confundirse, ¿ya? Este menos se está multiplicando. Por eso he colocado esto de acá. Es multiplicación, ¿ya? Ley de los signos para la multiplicación. Menos por menos. Más. Otra cosa es que me dijeras esto, ¿no? Profesor, ¿cuánto es menos tres? Escucha, niña. Profesor, ¿cuánto es? Menos dos. Menos uno. Ya, esta es otra cosa, ¿no? Signos iguales se suman. Y se coloca su mismo signo. Aquí no. Acá hay multiplicación. Este de acá, este menos multiplica al menos de aquí. Menos por menos, más. ¿Ya? Listo, profe. Vamos a seguir practicando así. Ya, una captura de este ejercicio. Para pasar al siguiente. Ya, profesor. Ya hice captura. Ya hice captura. Todavía. Ya, mi amor. Muy bien. ¿Listo? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Mira. Mira. Vamos acá, profe. Problema número dos. ¿Qué dice? Más tres dentro del paréntesis. Menos. Más catorce. Saldría catorce menos. Niños, presten atención aquí. Ahí está. Menos. Más catorce. Ya está. Ojo. No te olvides de los signos. Ahí hay un menos por un más, ¿no? Menos por más, menos. Sería. Ojo. Aquí. Aquí. Aquí no hay problema. Porque es más por más, más. Sale más tres, ¿no? Pero vamos a colocar su signo, no importa. ¿Qué sale aquí? Porque ellos tienen que multiplicarse. Menos por más, ¿qué es? Menos. Menos. El de acá sale, desaparece el paréntesis como menos catorce. ¿Por qué? Menos por más, menos. Menos por más, multiplicación, ¿ya? Ahora sí, aquí ya solamente aplico las propiedades de suma y resta, ¿no? A ver. ¿Ellos qué signo tienen? Igual signo o diferente signo. Diferente. Cuando son signos diferentes, ¿se suman o se restan? Se restan. Se restan. Y se pone el signo del mayor, ¿no? Resto. Catorce menos tres, once. ¿Qué signo le coloco, profe? ¿Positivo o negativo? Negativo. Porque el catorce es el mayor. Menos. La respuesta será menos once, ¿no? Ya terminé, profesor. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo todos o hay alguien que no entiende ahí? Muy fácil. Problema número tres. Problema número tres. ¿Qué dice el problema tres? Mira, ¿verdad? Observa. Dice, más veinticuatro. Paréntesis más veinticuatro, más veintinueve. Ya está. A ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a pasar el menos a la entidad. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Déjame mostrarle a dos. Yo voy a tomar captura de pantalla. Más. Más. Ya. Menos. A ver, alumno, por favor. Ahí está. Ahí está la número dos, ya. Para los que no la han copiado. Profesor, espera. ¿Me salta? Ya. Profesor, ¿poder a los servicios? ¿Qué es? Listo. Entonces. Aquí no hay problema. Más por más es más. Sigue saliendo con su mismo signo. Pero ya desaparece el paréntesis. Más veinticuatro. A ver, ¿qué signo tiene el veintinueve? Positivo. Positivo. Profesor, no se ve, pero ahí está, ¿no? Menos por más, ¿qué es? Profesor. Menos. Menos, menos. Ojito. Menos por más. Ojo, no se olviden ella, ¿no? Esto es menos, profe. Menos por más me va a salir menos. Allá. Menos por más. Menos. Mira qué fácil. ¿Y este qué número es? Veintinueve. Esta. Ahora, por último. Esta es una operación entre signos diferentes. Acá ya no hay multiplicación. Cinco. Cinco menos cinco. Menos cinco. ¿Qué se hace? Signos diferentes, ¿qué se hace? Se restan. Se restan. Se restan. Y se coloca... Se resta. Se coloca... El signo del mayor. Se resta y se coloca el signo del mayor. Ahí está. Listo. Resto. Me queda cinco. ¿Qué signo le coloco? ¿Positivo o negativo, niño? Negativo. 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 Claro. El mayor es el veintinueve. ¿Qué signo tiene? Negativo. Es el arco. ¿Ve? Profesor, te dije que era menos cinco por ti. Veintinueve menos veinticuatro. Saldría cinco. Y le pones el signo de menos. Ya. Problema número cuatro. Ya. Copio tres. Ahí está la tres. Problema número cuatro. No, no, espérame. Me falta. Ya. Listo, niños. Tenemos que pasar al siguiente problema. Problema número cuatro. Estarán entendiendo, ¿no, niños? Esto es recontra fácil, ¿ah? Profe, acá está. Mira, profe. Qué fácil. La ley de los signos ya me la aprendí. Quince. Más quince, ¿no? Escucha, mira fijamente la pizarra, alumno. Menos, menos, treinta. Ahí está. Ojo, acá vamos a poner ojo, ¿ya? Menos por menos, ¿qué te va a dar, niños? Ah, menos por menos es más. Menos por menos, más. Aquí, más por más, más. Sale quince. Menos por menos, más. Treinta. Luego te queda más quince, más treinta. A ver, ¿quién me dicen cuánto sale ahí? ¿Cuál sería el resultado? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Más cuarenta y cinco. Más cuarenta y cinco. No hay signos positivos porque se sobreentiende. Ah, ya se sobreentiende, ¿no? Ya está. Bueno, acá no se tiene que sobreentender nada porque se está viendo, ¿no? Signos iguales se suman. Ah. Signos iguales se suman. Y se pone su mismo signo. Cuarenta y cinco. Y su signo positivo. Ahí está. Se suman. Se suman. Y se coloca el mismo signo, ¿eh? Se suman y se coloca, y coloca su mismo. ¿Viste, alumnos? Profesor, terminé. Ya, todos terminaron. Volvemos a los números. El cinco está resuelto, así que vamos a las seis. Ya, el cinco ya está resuelto, ¿no? Ya, el cinco ya está resuelto. Vamos a repetir la palífera. Vamos a hacerla, ¿ya? Para que deje de la palífera. ¿Cómo se hace, profe? A igual a menos nueve. Menos. Más siete. Ahí está. A igual. Mira. Acá adelante hay un signo más. Se sobreentiende, ¿no? Ahí está. Delante del paréntesis hay un más. Más por menos. Menos nueve. Observa, alumno. Menos por más. Ojo, este le afecta acá. Ahí está. Está aquí. Y este menos acá. Está multiplicando. Menos por más, menos. Menos por más. Menos siete. Menos siete. Ah, será igual. Signos iguales se suman. Menos dos. Menos dos. Signos iguales. Menos diez. Menos diez. Menos diez y seis porque se suma ahora. Ahí está. Signos iguales se suman. Nueve más siete es diez y seis, profesor. Pero lo pones con el signo negativo. Ah, es igual a diez. Se suman. Y se coloca a su mismo signo acá. Se coloca. Su mismo signo. Ahí está. Ya está escrito, ¿no? Ni para que digas. No sé de dónde ha salido. ¿Por qué lo hizo, no? Se coloca a su mismo. Ahí está todo escrito ya, ¿no? Más no se puede hacer ya. Más por menos, menos, menos por más, menos. Signos iguales se suman. Se coloca a su mismo signo. Ya está. ¿A dónde más? Te ya no puedo, ya. Sí. Profesor, en la seis sale menos treinta y cuatro. Ya, mira, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. L. L será igual. A menos dieciséis. Menos. Más dieciocho. Ahí está. Ah, mira, qué bonito. L igual. Aquí hay un más. No se ve, pero ahí está. Se sobreentiende. Más por menos. Menos dieciséis. No. Menos por más. Menos por más. Menos dieciocho. Dieciocho. No, y si son dos signos iguales, profesor, se suman y son treinta y cuatro menos treinta y cuatro. Ahí está. Ahí está. Signos iguales se suman. Y se coloca su mismo signo. Menos por menos, más. Dieciséis más dieciocho, treinta y cuatro. No, 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 no. Un momentito, niña. Acá no hay menos por menos. ¿Dónde hay menos por menos? A ver, por favor. A ver. No, no hay menos por menos. Solo es menos por más. ¿Dónde hay multiplicación? Acá no hay ninguna multiplicación. Pero rápido. Menos y el más, porque está con el paréntesis y está junto. Pero, profesor, una pregunta. ¿Por qué se suma, pero? ¿Por qué se suma? Porque son signos iguales. Si son signos iguales, se suman. Profesor, terminé. Signos iguales. Signos iguales se suman. Acá está escrito. Se suman. Signos iguales se suman y se coloca su mismo signo. Y se coloca su mismo signo. No se olviden, niños. O sea, nada que menos por menos, nada. Si fuera menos por menos, ¿qué había sido más? Pues, ¿no? Los signos iguales se suman y se coloca su mismo signo. ¿Listo? Siguiente problema. Problema número 7. Problema número 7. Vamos por acá. P igual a menos 32. Observa, niño. Menos. Más. Profe, pero ¿por qué acá hay? ¿No? ¿Por qué es una multiplicación? Porque obviamente hay delante un signo, ¿sí o no? Niño, observa. ¿Aquí qué signo está delante? Es un signo positivo que no se ve. Que tiene que pasar a multiplicar. Por el imaginario, profesor. Aquí también, tiene que multiplicar. Con ese signo imaginario que es positivo, lo multiplicas en el negativo. Entonces, acá tenemos que igual, ¿más por menos? Menos. Menos 32. Mira, ¿de qué falta? Menos. Desaparece el paréntesis. Menos por menos. Más. 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 Fácil. Menos por menos. Más. Más por menos. Menos. Y por último, acá tenemos que dar la respuesta, ¿no? Menos 44. Momento. Estos son signos iguales o diferentes? Diferentes. 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 Signos diferentes. ¿Qué se hace con los signos diferentes? Se resta. Se resta. Acá estoy escribiéndolo, ¿ya? Porque hay algunos niños que no están entendiendo. Signos diferentes se resta. Réstalo. Dale 20, profesor. 20. Y se coloca. Y se coloca. El menos. El signo de quién? El signo. Menos. Mayor del. El signo. El mayor número. El signo del mayor número. ¿Cuál es mayor? 32 o 2. 32. El signo del mayor. 32. ¿Qué signo tiene? Menos. Ahí está. Listo. ¿Ya? O sea, los números iguales se suman y los números diferentes se restan. Claro, amiga. Está escrito, está escrito. Doctor, ya terminé. Ahí está. Signos iguales se suman y se coloca su mismo signo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. ¿Dónde más? Ya no se puede hacer más ya. Siguiente problema. Problema número 8. El problema 8 está resuelto. Ya lo dejamos ahí. Vamos al 9. Determinar. Resuelve y determina la mayor expresión. Allá. Hay dos expresiones acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a resolver el 9. Primero ya Moscú. Uy, ¿qué pasó acá? Primero ya Moscú. No veo mi tablera. Se desapareció mi... Mi lápiz. Eso. Ya está. Se lo voy haciendo aquí, ¿ah? Bueno, no veo nada, pero no importa. A ver. No puedo. A ver, ¿qué pasa ahora? No. Hola, ¿me escuchan? Niños. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, sí te escucho. Sí, pero no veo mi... ...desaparecida ni... ...mi... ...no veo mi... ...no... ...no... ...no veo... ...no veo... ...no veo... ...no veo compartirlo. Profesor, el aceite salió en este 20. Es que me dolió por... ...que tomé agua. Y no pude. Ya. ...no... 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 un momento tengo problema ¿dónde está? ¿dónde está? no se ve nada, ¿no? sí, lo que pasa es que no puedo escribir un problema que tenía voy a volver a profesor, yo mientras voy a estar resolviendo profesor, ¿quién rayó? ahí está, ya lo volví a ver ya bueno, lo volví a encontrar, ya hay un pequeño problema acá ¿pueden ver la pantalla o nada, alumnos? no, profesor, podrá volver profesor, yo la veo veo la pantalla yo sí la veo sí, ahora sí, profesor ya listo a ver, disculpe, un pequeño problema ¿dónde está? a ver, lo escuchen primero vamos a hallar Q ya que es igual a menos 8 menos menos 10 ¿ya? luego calculamos el valor de R y luego los comparamos el más imaginario lo multiplicas por el menos el más por menos 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 8 menos 8 la niña ya entendió ya ahí está R y luego más 10 presta atención niña, un ratito ahí está menos 9 menos 8 menos 9 como el mayor es el mayor es el 10 entonces te queda más 2 ¿ya? siguiente R R se va a igual menos 9 más por menos menos 9 más por menos menos 1 entonces R signos iguales se suman menos 10 menos 10 se coloca su mismo signo ¿ya? resuelve y determina la mayor expresión entonces acabas de decir la R la R Q o R la R ¿quién es mayor, niños? mayor a ver, vamos a ver 2 y 10 negativo ¿quién es mayor? 10 momento, niño ¿quién es mayor? 2 2 2 2 2 2 profesor, ¿qué es eso? ¿1 o qué? ahí está ¿ya? el mayor es el número ¿cuál, niño? esa esa letra que está igual menos 8 menos más 10 parece una O menos 8, niño menos 8 entonces el mayor será menos más 2, ¿no? los números que están a la derecha son mayores ¿ya? escucha siguiente problema no, profesor espérate ojalá que estén entendiendo no tienes que distraerte, niño tienes que estar atento el mayor no en la derecha el mayor es es un Termina, profesor. Termina, profesor. Termina, profesor. Termina, profesor. ¿Te gustaría que teníamos así? Yo ya hice ya. El profe no nos dejó tarea. Solamente se quedó paralizado. ¿O no está ahí? Eso es lo mejor de las clases. Ah, no, era básico. Lo peor de las clases. Lo peor de las clases. Antes estabas... Paolo, antes no estabas en la clase y el siguiente estaba buscando y no estaba, había 21. ¿No hay clase? Sí hay clase, si no, que mira. Es el domingo, es el domingo. ¿Qué fue eso? Pues, yo voy a hacer lo mismo. Adiós. ¿Qué? ¿Quién los inició a todos? ¿Usted? Yo creo que a mí es porque hacen bulla.